Oye, ja, 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 ya tú sabes quién es, pibiciela covío, con el salmista de Cristo, tomándolo nuestro Eres la razón, porque la alabo, eres la razón, porque le canto Eres la razón, porque la alabo, eres la razón, porque le canto Eres la razón, con tu amor tocaste mi corazón, por eso yo te alabo, por eso yo te adoro Y aunque digan lo que digan, yo sigo alabando, en tu presencia siempre adorando Porque tú me amaste cuando nadie me amaba, gracias Señor, tú cumpliste tus palabras Eres la razón, porque la alabo, eres la razón, porque le canto Eres la razón, porque la alabo, eres la razón, porque le canto Tú, 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 eres la razón, que mi corazón tiene nuevo sazón Cada día una nueva canción, que yo estoy tan enamorado Te quiero más a mi lado, un minuto más sin ti, yo me quedo desmayado El pasado me quería dejarse vueltao, y ahora tú llegaste y todo ha cambiado Ya no soy el mismo de la esquina, ahora me dicen el salmista No tengo las recetas que muchos necesitan, y digan lo que digan Tú eres el que siempre cambiaste en mi vida, you know Tú, 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 tú la razón, porque la alabo, tú, eres la razón, porque le canto, tú, eres la razón, porque la alabo, tú, eres la razón, porque le canto. La razón, porque la alabo, tú, eres la razón, porque la alabo, tú, eres la razón, porque le canto, tú, eres la razón, porque la alabo, tú, eres la razón, porque le canto. Salmita de Cristo, tomando lo nuestro, eres la razón, directamente desde Pentecost Records, yo, BBC, aventajes en esta, eres la razón, eres la razón, eres la razón. Salmita de Cristo, tomando lo nuestro.